¡Suscríbete al canal! Porque aquí en la GD de la Manía, número 2, la rebelión contra payasos contra payasos, Tony Pérez. Gracias Israel, amigos y seguidores de CL Conce, Lick Alberto, por continuar en la transmisión. Se hacen presente los Gallens Clown para exponer este campeonato, que recordar que le arrebataron a los Reyes del Palenque el año pasado, previo al duelo de máscaras, se presentan estos gladiadores ya en esta faceta de desenmascarados. Pero hoy vemos por ahí, Dr. Clown, cómo viene bastante caracterizado. Y al último, el payaso chiquito, para hacerse presentes esta noche, lucha por el campeonato de tercias. Ya vemos al comisionado bastante atento, Lick Alberto. Así es, mi buen Tony. Ahora sí que hasta el sonido local ya le pone la música a uno de los payasos, de los Clown. ¡Qué falta de respeto, mi Tony! ¡Qué falta de respeto, señores! Ahora sí que por fin, mi buen Israel, fecha que se llega tan esperada después de carteles y carteles y carteles de esta rivalidad. Por fin llega lo que ambas partes buscaban, exponer ese campeonato. Como los retadores para quizás llevárselo a casa. Así es, así es, Lick Alberto. Y así estamos viendo cómo los Gallens Clown están llegando en esta noche aquí en la GEDELA MEANÍA número 2. Semanas pasadas lo hemos visto cómo estos payasos se han dado con todo. Han dado un gran, una gran lucha. Muy recia, muy aguerrida. Oye, cuidado, cuidado porque estamos viendo cómo vienen muy coloridos. Pero también vienen con ganas de machacar a los Mr. Pogos. Así es, Israel. No se han dado con todo. Perdón que te corrija. Los Gallens Clown han estado dándole palizas semana tras semana a estos Pogos. Y hoy esta rivalidad llega a los campeonatos. Vamos a escuchar la presentación oficial. Les agradezco, por favor, en el que traiga los campeonatos. Aquí están siendo mencionados, dando inferioridad. Por favor, Pogos de este lado. Sosteniendo los campeonatos. Pogos de este lado. No se han dado con los campeonatos. Lucha por los campeonatos. En el que traigamos una sola caída. Y hoy, sin finalidad, se siguen a traer los nuevos campeonatos. Con los campeonatos. Vamos a ver. Pogos rojos. Pogos rojos. Azul, capitán de la extensión, Pomo Rojo, y la escala contraria a cuales cantores? Soy el clan, la escala, y el doctor clan, capitán de la extensión, soy el clan, y la escala, 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 así es amigos de CL Conce, como damos paso a esta contienda, ya por ahí presentados, los capitanes Pogo Rojo, y Surgen Clown, esta noche, vaya lucha que estaremos viendo, como te comentaba, yo recuerdo haber visto como los Galens Clown, estuvieron aplastando constantemente estos Pogos, y honestamente es que, te voy a comentar, que alguien le va a los Galens Clowns esta noche, y no te voy a decir quien soy, Lick. Así es mi buen Tony, ahora sí que por fin, los Clowns en contra de los Pogos, y ahora sí que, Pogo Rojo, si no me equivoco mi buen Israel, pues es quien ya está tomando la iniciativa, retando a uno de los Clowns, ahora sí que los Clowns ya tienen un rato invictos con este campeonato de tercias, han venido de otras partes de la República prácticamente a retarlos, y pues recordar que ellos les quitaron esos campeonatos a los Reyes del Palenque, tanto al Gallo, como a Giro, y a Colorado, y pues esta, en esta ocasión, tienen que volver a ostentar, a quizás retener el campeonato, o esta noche pierdan el invicto. Oye, que recuerdos 2023, por parte de los Galens Clowns, cuando llegaban con toda aquí en la Arena GDL, recordando, como tú lo comentas, cuando ellos se convirtieron en los campeones de tercias de la Arena GDL, rebatándose a los Reyes del Palenque, sin embargo, unas por otras, unas de cal por las de arena, ellos llegaron a perder las máscaras en contra de los Reyes del Palenque, los hombres que duraron invictos, los hombres que duraron totalmente invictos, primavera y verano, y así, llegando a perder las máscaras, en el aniversario 3 de la Arena GDL, y hoy por hoy, estamos viendo cómo esto se está llevando a una nueva etapa para los Galens Clowns, en contra de los Mister Pogo, Tony Pérez. Así es, como bien lo comentas Israel, estos Galens Clowns, con tremenda calidad, ya los hemos visto, y aquí los capitanes, por aquí tendiéndose en esa lucha a ras de lona, castigando las extremidades, pero surge en Clowns, ya ha demostrado que conoce muy bien este estilo de lucha, la domina, por ahí el árabe bastante atento, cuando ya lo están castigando, quiere por ahí devolverle con este puente, lo sorprende con este candado al cuello, lo derriba, bastante castigo, y surge en Clowns, siendo enganchado y proyectado, nuevamente lo derriban, viene con esta plancha, bastante movida esta contienda, Lick. Así es mi buen Tony, ahora sí que bastante movida, queda solamente en la postal, prácticamente la firma de cada uno de ellos, para pasar ahora sí que el estandarte a un elemento más de su tercia, por una parte entra Pogo Rosa y por otra parte, pues ahora sí que ese polémico Clown, mi buen Israel, que se ha caracterizado por su altura y su fortaleza, y pues ahora sí que está siendo dominado por este momento por Pogo Rosa. Así lo estamos viendo rápidamente, el conteo que acaba, que iba a iniciar, mejor dicho, por parte del árabe, pero no comenzó, oye qué manera de dar esos giros, ¡ah caray! El mismo Dr. Clown, intentando sorprender a Mr. Pogo Rosa, sin embargo no lo está consiguiendo de una manera tan sencilla, claro que no, estamos viendo como la resistencia por parte de ellos, ahora sí, impresionante, muy buen Tony Pérez, anótalo bien por favor, estamos apenas en el minuto número 7, y esto se está convirtiendo en una lucha a ras de lona, no hemos visto aún el salvajismo por parte de los Gallens Clown. Así es, vemos como hasta el momento se mantiene a ras de lona Israel, cuando vemos como Dr. Clown por ahí supera en tonelaje y seguramente en calidad a este Pogo Rosa, este rudo que va, a que vuela para leyenda de la GDL, ya lo sentimos parte de casa, este Dr. Clown lo lleva con este enganche y lleva, recibe el derribe por parte de Pogo Rosa y le devuelve Dr. Clown la misma dosis, bastante atentos y este empujón a este Pogo Rosa League, bastante cargada la balanza a favor del Dr. Clown League. Así es mi buen Tony, ahora sí que vuelven a pasar el estandarte y pues prácticamente los que faltaban en esta contienda van ingresando y pues ahora sí que el público, mi buen Israel, mi buen Tony, se empiezan a meter con él, quizás por su estatura, pero pues ahora sí que la estatura no es un mediador para ser un gran luchador y pues ahora sí que por algo es perteneciente a la tercera campeón en este momento que viene a exponer el campeonato esta noche aquí en GDL, en Manía número 2 y pues mi buen Israel, las acciones las veo muy técnicas hasta el momento, yo pensaba que iban a iniciar más rudos, pero hasta el momento están mermándose, se están guardando quizás para más adelante. Para más adelante, como tú lo comentas, mi buen amigo Alberto y así estamos yendo como el payasito chiquito como diría Tony Pérez, el payasito apodado por el público con un medio metro, está llegando con todo hacia Mr. Pogos, solo oye cuidado porque ya estamos viendo las marrullerías por parte de los Gallens Clown, así estamos viendo como ellos están tomando el control de la contienda Tony Pérez. Así es, vemos como ya empiezan a palear a estos pogos, los proyectan debajo del cuadrilátero y la persecución por parte de Dr. Clown sobre este pogo rojo, tremendo patadón, le acaba de impactar y ya lo va a llevar ahí en contra del sillerío, diciéndole al público que se muevan y lo va a llevar, lo va a impactar y lo prepara y solamente les juega una broma, le sale con una payasada. Así es mi buen Tony, ahora sí que avienta una payasada, ese payaso, ese clown, ahora sí que se bufa del público y los hace prácticamente a quitarse y hasta con la cubeta, con la cubeta se dan hasta para llevar. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa a mi buen Israel? Se está metiendo con el respetable. Ahora sí que ¿qué le sucede? Viene muy rudo esta noche, ya se cargaba de bombero prácticamente, un suplex hacia enfrente y lo proyecta sobre el suelo y ahora va a contrarremeter contra Pogo Azul. Y pues mi buen Tony, las acciones están candentes fuera del ring. Mi Israel, te veo pensativo, te veo analizando las circunstancias. ¿Qué pasa por tu mente? Hoy estamos viendo cómo los Gales Clown ya están haciendo tremendo despapaya abajo el cuadrilátero. Están haciendo un desorden. Y así vemos directamente cómo están cargando a uno de ellos, de los Mr. Pogo. Y van directamente hacia Mr. Pogo Rosa. Lo están machacando duramente. Mi buen Tony Pérez. ¿Qué comes? ¿Qué adivinas? Porque sí, lo estamos viendo en la manía número 2, por los campeonatos de tercios de la arena GDL. Vemos cómo los Gales Clown están dando tremenda paliza a los Mr. Pogo. Tratando, tratando de castigarlos, tratando de lastimarlos y agotarlos lo más posible. Ahora sí que ya volaron pelucas. El Pogo Rosa quedando prácticamente pelón en contra del payaso chiquito. Por ahí sacando la rudeza que lo caracteriza, impactándolo en el esquinero. Mientras tanto vemos cómo Pogo Azul quedando en malas condiciones y prácticamente de una patada me sacan del cuadrilátero al Pogo Rojo. Y ya quieren subir al Pogo Rosa, que ya lo veo al Pogo Rosa con la capucha ya rota, Milik. Así es mi buen Tony. Ya empezaron a hacer de las suyas. Empiezan muy rudos. Empiezan a meter con las tapas. Ahora sí que pues su campeonato está en juego, lo tienen que retener. Ahora sí que el oro es muy valioso, es muy bello. Y pues ahora sí que con ese lazo proyectado, al igual que el compañero. Y claro que sí, compañía. Ahora sí que los tres llegan con lazos para proyectarlo. Y ahora sí que Mr. Pogo Rojo va a aplicar castigos, pero es detenido en estos momentos, mi buen Israel. Lo están pasando rápidamente, lo están llevando con ese golpe. El turno para Dr. Clown. Surge el Clown llegando ahí, impactando duramente. Y así lo está llevando como estos tres payasos. Están dominando a la perfección los Gallens Clown en contra de los Mr. Pogo, mi buen Tony Pérez. Así es. Tremenda contienda se está dando. Y como ya es costumbre, a favor de los Gallens Clown, apaleando, masacrando a estos Pogos. Cuando vemos como ya Dr. Clown impacta tremendo lazo al cuello. El payaso chiquito también le da la dosis y Surge en Clown. Por ahí lo remata y lo impacta debajo del cuadrilátero. Pogo Rojo queriendo reaccionar en contra de Surge en Clown. Pero en caliente me lo someten, Lick. Así es, mi buen Tony. Ahora sí que en caliente lo someten. Y pues recordando la semana, Mr. Pogo Azul hizo la invitación a todo el público que vinieron a Gedelemania número 2. Y él mencionó que esta noche salen campeones. Vamos a ver si cumple su palabra. Solamente las palabras quedan en el aire. Ahora sí que en unos momentos más, al finalizar esta contienda, vamos a saber si tenía razón o no. Igual pues ahora sí que abrimos votación, mi buen Israel. O que comenten qué opinan al respecto en base al resultado que se venga más adelante. Y pues qué les pareció esta contienda después de ese vuelo en forma de estrella. Y así estamos viendo rápidamente como los Mr. Pogos. Están intentando retomar la contienda. Estamos viendo como Mr. Pogo Rosa se encuentra ahí. Con el mismo payasito chiquito. Y así lo está llevando rápidamente. Con esa tremenda plancha cruzada rápidamente mueve Tony Pérez. Y así las tijeras. Las tijeras están siendo presentes. Vemos claramente cómo los Mr. Pogos están intentando hacer algo al respecto sobre esta noche. Así es. Como bien lo cometas, le aplica la de bailar y lo impacta con ese lazo al cuello. Pero es sorprendido por tremendo patadón que le pega el Dr. Clown. Lo dejan malas condiciones y queda este duelo muy interesante. Pogo Azul versus el Dr. Clown. Y ya está por ahí Dr. Clown pidiéndole la mano de caballeros. Yo digo que acceda. No creo que le vaya a quedar mal con el Abono League. Así es mi buen Tony. Ahora sí que atención. Ahora sí que salto del tigre hacia enfrente. Y pues empieza a cuerdear. Empieza prácticamente a bailar. Ea, ea, ea mi buen Tony. ¿Qué le sucede a ese Pogo Azul y se molesta? Mi Israel, esta es una fiesta y se molesta. ¿En qué fiesta no hay baile? Por amor de Dios. Claro que sí, me ve en League, League Alberto, pero hay atención porque ese Mr. Pogo Azul, buscando la oportunidad de poder machacar a alguno de los Gallens Clown como es Dr. Clown. Se está preparando. Va hacia el juego de cuerdas. Ve que es lo que está tramando. Ve nomás. Ve nomás. Y así cayendo con las de la primera fila. Cuidado, cuidado. Así es. Como bien lo comentas, quedando en malas condiciones el Dr. Clown. Posteriormente a ese castigo impactado. Ya vemos cómo se está reponiendo Pogo Azul. Y surge en Clown dando indicaciones claras y precisas al mismo Dr. Clown. Ya por ahí lo sostiene. Surge en Clown. Una amenaza. Sale entre segunda y tercera con ese tope. Dejalo en malas condiciones a los oponentes dando justo en el Blanco League. Así es mi buen Tony. La feria de los vuelos está presente. Ahora sí que el brinquito de resortes toma impulso y sale sobre encima de la tercera. Proyectado. Ahora sí que brinca en la primera fila mi buen Israel. Prácticamente todo el público que pagó un boleto de primera fila. Va a ver el vuelo de medio metro como lo llaman. Ahora sí que entre segunda y tercera. Y así salen con estos vuelos. Liga Alberto Tony Pérez. Y rápidamente en el esquinero. Mister Pogo Rosa. Mister Pogo Rosa que ya se encuentra machacado. Que se encuentra ahí. En el esquinero pensando. Analizando el terreno. Está amenazando con volar. Está tomando la oportunidad de la ventaja. No saben los de abajo lo que los espera. Se encuentra ahí. En el esquinero. En la segunda cuerda. Y sale. Sale con esa plancha Tony Pérez. Así es. Sorprendiendo al Doctor Clown con esa plancha al centro del cuadrato. Y lo vemos como surge en Clown. Espaldas planas. Solamente dos. Solamente dos. Duelo de capitanes. Pogo rojo por ahí pidiendo el apoyo de la gente. Y surge en Clown por ahí quedando atento para las acciones. Vemos como lo lleva. Y lo quiere implementar. Lo lleva a espaldas planas nuevamente. Solamente dos. Solamente dos por parte de este polvo rojo. Ya dos ocasiones. A punto de rendir a los Gales Clown. Milik. Así es mi buen Tony. Ahora sí que dos ocasiones. Lo derriba. Y ahora sí que está haciendo unas crucetas a las piernas. Está planeando algo. Ahora sí que mi buen Israel empieza a ejercer presión. Y se está rindiendo. Se está rindiendo. Se está rindiendo. Prácticamente queda eliminado. ¿Qué va a suceder? Ya se acabó la contienda. ¿Qué pasa? Ahora sí que ¿Qué está acabando? Los capitanes. Prácticamente mi buen Israel. Los capitanes finalizan esta contienda. Hasta el momento retienen el campeonato una vez más los Gales Clown. Oye, atención porque lo estamos viendo. Chucho García. El comisionado de Box y Lucha. Ingresando al cuadrilátero para poder entregar esos campeonatos. Los campeonatos de tercia. Los Gales Clown retienen esos campeonatos. Dándoles tremenda paliza a los Mr. Pogo. Al parecer los Mr. Pogo no tuvieron con qué enfrentar a los Gales Clown. Esta noche vimos algo totalmente diferente. A diferencia de noches pasadas aquí en la arena GDL. Luchas salvajes. Luchas agresivas. Luchas de todo. Y vamos a escuchar. ¡No se caguen, Luchas agresivas! ¡No se caguen, Luchas! ¡No hay mendicones, pinches de pendejos! ¡Eh! ¡No, cállame! ¡Están los mejores preparados! ¡Sí! ¡Sí se han pinche amarrado! ¡Pero me costó saber luchar al pendejo! ¡Eh! ¡Eh, eh, eh! ¡No, carnes! ¡Nosotras venimos con todo! ¡Seguimos viviendo continuidades! ¡Y así que le exijo al señor promotor de la NGL que nos dé la oportunidad de los campeonatos de parejas! ¡No sabe pendejo, pinche de su pelón! ¡Y la oportunidad! ¡No le pido! ¡Le exijo! ¡Pichita, suma y el que no me ganague! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ah, ya te pain que la pendejo! ¡Ah, ya te åter de efe! ¡Ah, ya te toque! ¡Ah ya te voy a bravo! ¡Ja, ya te ale withdrawale! ¡Ah, ya te decía chino un mal! ¡Ljeoncho! ¡Ljeoncho! ¡Parejosμα objections! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Aquí está, chicos! Que la lucha la ganaron bien. ¡Aquí está, la la la! Para que vean que vean que vean un bien. ¡Ven a ponerse a proteger los escabelleros contra los muestros! ¡Aquí está, papá! ¡Un chivo a un pito de calabaza! ¡Se puede estar a protegerse los huevos, para que hable! ¡Ven! Pues ahora sí, mi buen Israel. Quedan más retos pendientes. Ahora sí que esta contienda finaliza. Pero la fiesta en grande de Alemania, número 2, continúa. Ahora sí que no se despeguen de las entrevistas allá abajo, por parte de nuestros elementos. Y pues ahora sí que te paso el micrófono. Muchísimas gracias, Formulo Roberto. Gracias también, Tony Pérez. Y a todo el público que nos está acompañando Así lo acabamos de hablar. Los Gallens Clown contra los Mr. Pogos Quédense con nosotros Porque todavía va a continuar todo esto Así es, todavía va a continuar Después de ver como los Gallens Clown Le recetaron Una vez más tremenda paliza A estos Pogos Compañeros, seguidores CL Conce Quédense con nosotros Continúen en la transmisión Y recuerden, Lucha Estelar Lucha por una máscara Solamente a través de Membresía Lucha Libre CL Conce Lucha Hola que tal, ya puedes ser miembro De Lucha Libre CL Conce Es muy fácil y sencillo Ingresar a nuestro canal de Youtube Y al lado del botón de suscribirse Encontrarás el botón de unirse Pícale ahí Elige el paquete que más te guste Ingresa tu método de pago preferido Puedes utilizar tu tarjeta De débito, crédito o Paypal Pícale al botón de comprar Y listo, ya eres miembro de Lucha Libre CL Conce Pero a ver mijos, espera, explícame Porque hay dos paquetes Explícame bien por favor No te preocupes, yo te explico Tenemos dos paquetes Uno diferente al otro La Membresía Esencial Es para ser un fan destacado En el canal Tener una insignia de lealtad Al lado de tu nombre Y poder disfrutar de emojis Exclusivos para usar el chat en vivo La Membresía Deluxe Disfrutar de más servicios Y beneficios con la Membresía Podrías disfrutar de videos Totalmente exclusivos Acceso anticipados A videos nuevos Transmisiones en vivo Totalmente exclusivas Y también Podrás disfrutar de todos los beneficios De la Membresía Esencial Así que ya lo sabes Sé parte del canal de Teleconce Amigos, Teleconce Esta noche en la GDL Me encuentro con Nurser Clown Surge Clown Esta noche Lucha de campeonatos Y se llevan esos campeonatos Nuevamente a casa Hasta ahorita no tenemos rival Que nos haga perder el campeonato Vamos con todo Por eso somos los payasos Ya no los clowns Sino payasos asesinos Porque vamos a destruir A todo lo que se suba al ring Todos los que se suban al ring Ya le demostramos A todas las tercias de aquí Que somos los mejores Más de un año Con su campeonato Y no pueden quitárnoslos Así es Después de esta lucha ¿Se puede decir Que se pueden ir Con el duelo de apuestas ¿Duelos de caballeros? Que se preparen los cabrones Que se preparen Porque somos una chingonería nosotros Toto Clown No fueron pieza clave Los Pogos esta noche ¿No? Mira fue pan comido Nosotros Estamos bien preparados Para lo que se ponga Y como lo dije Le exigimos a promotor A la NGL Queremos la oportunidad Mi compadre y yo Por los pinches campeonatos De parejas Perfecto También le comentaba A tus compañeros Que después de esta lucha ¿Se puede decir Con los Pogos ¿Se puede decir Con la lucha de apuestas? Mira Lo vio la gente Nosotros estamos bien preparados Que se preparen Y si nos vuelven a dar batalla Les damos la apuesta Por las cabelleras Parece mucho su palabra Así sea amigos Cereconce Dirigieron los payasos Para las cámaras Cereconce ¿Qué tal raza? Les habla el aullido negro El terror de los bosques Solo los quiero invitar A probar esta delicia La hamburguesa Aullido Aquí en el asadero Junto a la arena Que de él Está Deliciosa Hola ¿Qué tal gallo manía? Quiero invitarte Al asadero Donde disfrutan Y se surten Y se alimentan Los campeones Quiero que vengas a probar Esta hamburguesa Gallo O el noche gallo Que son mis consentidos Y pues ¿Qué te puedo decir? No tiene GR ¿Dónde estamos? Un costado De la arena GDL Todos los campeones Todos los gladiadores Probamos Tortas gallos Kikirikiaga Recuerda Aparte Infinidad Tacos de asada Alitas De lunes a sábado ¿Qué más quieres? ¿Qué más quieres? Ven Y disfruta De todo Lo que el gallo Puede comer Kikirikiaga ¿Qué tal? Te saludo a tu amigo legendario Hago este video Solamente para invitarte A que vengas y pruebes La comida del asadero Donde No tiene pierde A un costado De la arena GDL Grandes platillos Pero en especial Te invito a que vengas Y pruebes El dogo legendario Que está Para chuparse los dedos Hola mi gente bonita De Guadalajara Les saludo a su amigo El Colorado Integrante de los Reyes Del Palenque Para invitarlos A que vengan a probar Esta rica hamburguesa Con nombre del Colorado ¿Dónde más la pueden adquirir? Aquí con sus amigos Del asadero Sebastián Allende Número 71 Al lado de la arena GDL Recuerden Su amigo el Colorado Los invita Amigos Se le concha Esta noche La arena GDL Me encuentro con Mister Pogo Azul Esta noche Lucha de campeonato Mister Rojo ¿Cómo se sintieron Esta noche? No se pudieron llevar Los campeonatos De tercios a casa Pero ¿Cómo se sintieron Después de esta lucha? Mira Nos da mucho gusto Que la gente nos apoya Lamentablemente Una de nuestra noche Ya veníamos con un nervio Por las luchas anteriores Pensamos que nos iban A jugar mal Nos confiamos Al final de cuentas Tenemos que aceptar Nos ganaron bien la lucha Mister Pogo ¿Qué puedes decir Después de esta lucha No se pudieron llevar Los campeonatos a casa? Esto Esto no se acaba El chico Lucha De cabelleras Contra máscaras A ver si es cierto ¿Cómo se sintieron Esta noche Después de este campeonato De tercios? ¿Cómo te sintiste? Porque esos campeonatos No se pudieron llevar A casa No sé La verdad Siento que pudimos Haber dado más Lamentablemente Hoy no fue nuestra noche Se llevaron ellos La victoria Pero Pero Estoy diciendo Que Si 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 ¡Suscríbete al canal! Es muy fácil y sencillo, ingresar a nuestro canal de YouTube y al lado del botón de suscribirse encontrarás el botón de unirse, pícale ahí, elige el paquete que más te guste, ingresa tu método de pago preferido, puedes utilizar tu tarjeta de débito, crédito o Paypal, pícale al botón de comprar y listo, ya eres miembro de Lucha Libre Celeconce. Pero a ver mijos, espera, explícame, porque hay dos paquetes, explícame bien por favor. No te preocupes, yo te explico. Tenemos dos paquetes, uno diferente al otro. La membresía esencial es para ser un fan destacado en el canal. Tener una insignia de lealtad al lado de tu nombre y poder disfrutar de emojis exclusivos para usar el chat en vivo. La membresía deluxe, disfrutar de más servicios y beneficios con la membresía, podrías disfrutar de videos totalmente exclusivos, acceso anticipados a videos nuevos, transmisiones en vivo totalmente exclusivas y también podrás disfrutar de todos los beneficios de la membresía esencial. Así que ya lo sabes, sé parte del canal de Teleconce.